Mi mente, todo mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Hola bolita, yo estoy en tu look No hay designer, pero todo aquí mira Ruzir las luchas, lo mismo que pasen tan grande Bailar esta bachata, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata, lo único que quiero es bailar No me desata, no me desata Otra gente me interesa de mi ser No me desata, no me desata Cuidado como un Hollywood-Star Es el más alto de la noche Bailar esta bachata, no me desata No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!